Buenas tardes, feliz día. Cuántos chicos que van a quedar traumados hoy. Che, yo de chico fui monaguillo, posta así. Sé que es un poquito fuerte mi imagen adentro de una iglesia, sé que por ahí doy mucho más como para atentado, para esas cosas, que huele a toda la mierda, pero no, no, fui monaguillo, monaguillo, para el que no sabe lo que es un monaguillo, vendría a ser como el Susano, el cura, ¿sí? Entonces, nosotros estábamos a los costaditos, no a costaditos, sino a los costaditos, y cuando el cura necesitaba algo nos llamaba, ¿no? Agarraba y decía, monaguillo esto soy... Y nosotros decíamos, sí, sí, pá, té, así como va. Y mezclamos las hostias, ¿no?, mirando a cámara, así como va. Hasta que agarramos la hostia ganadora, le tapamos los datos, se la llevamos al cura. Y el cura abría la Biblia y decía, hoy vamos a leer Evangelios según San Marcos, capítulo 3. Una fanática de Susana ahí lo agarró. Chicos, si viajo mucho en medio de transporte, son de viajar en medio de transporte, buenísimo, lo voy adelante, son los más pobres, genial. Yo viajo mucho y a mí me gustan mucho los vendedores ambulantes, me apasionan. ¿Vieron a esos pies que venden cosas que están tratando de salir y venden cosas de panadería, ¿los tienen? Sí, ¿los ubican? A mí me gusta mucho el speech que tienen estos pies. Viste que apoyan la canasta y dicen, ¿qué tal? Como nosotros no contamos con la ayuda del gobierno, tenemos una panadería rinconcito de Judas. Yo sé que ayuda mucho mi cara en esta parte, ¿no? Es como... Fija, güey. Donde hacemos estas ricas variedades, hoy tenemos al fagocito de chocolate, al fagocito de maicena, surtidito, facturita, pepas. Ese es como un filtro al público, ¿viste? Ahí se como que salta un poco la ficha. Y me pasó que en ese momento al lado mío había dos viejas que lo ven a entrar a canasta y dicen, guarda, guarda, correte, Esther, que pasa canasta. No lo mires, no lo toques, no respires. Dicen, no, 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 y no le compres nunca a esos chicos porque dicen que le ponen algo dentro de las bandejitas. Van a pérdida los chicos, señoras, si le ponen algo dentro de las bandejitas. O sea, no le van a dar los números. Sería otra estrategia, no la que usarían los chicos. Sería como a los 200 pesos la bandejita de chocolate, de chocolate, de chocolate. Y al viajar mucho en medio de transporte, yo tengo un tema con las V como que convivo en menos 10 todo el tiempo. Gracias, no estoy solo. Y vieron que cuando vos parás el bondi estando en menos 10, tenés que hacerle entender al chofer que vos no sabías que estás en menos 10 antes de subirte, ¿no? O sea, en el momento que te falla el crédito, el salto ahí, que te falla. Vos sos Arturo Quick, ¿entendés? Como, pip, pip. Es como, ah. Oh my god. Eso es como... Pero generalmente como que el chofer le pone onda, viste, está como... Decís, dale, chabón, llévame. Estoy en plaza 11. No se me van a culiar, no te cuesta nada. Yo en ese momento tengo como una técnica empleada. Tengo dos billetes, dos pesos, ocho mierda en el bolsillo. Tienen tiros, todos así. Porque vos tenés que dar una imagen de pobreza absoluta en ese momento, ¿entendés? Viste, es como... Te cambia la voz todo. Como, si yo estoy de plata, no me sacás un boleto, por favor. Y por suerte la gente, la mayoría, como que se copa. No, está bien, chabón, guardá, yo te pago. No, no, por favor, aceptá mi plata, aceptá mi plata. No, no, en serio, chabón, guardá, guardá. Bueno. Como que puedo viajar a 100 por vida, ¿no? Sé que estoy avivando muchas ratas acá, ¿no? Pero... Che, y yo comparto habitación con mi hermano. ¿Alguien comparte habitación con nuestro hermano? Levante la mano. Vamos, vamos, los pobres, sin vergüenza, vamos. Yo comparto habitación con él y él se despierta a la mañana muy temprano. Es una persona muy trabajadora, yo, ¿no? Y se despierta con el sonido del celular. Es un sonido muy particular, por ahí lo ubican. Es un sonido que hace como... ¿Sí? Lo ubican, ¿sí? Como una especie, o sea, como un toque de queda, ¿no? Una cosa así, como... Y yo me despierto así como... ¿Viste esa cara de cuando querés escribir el arroba por primera vez? Que es como... Y me despierto así como puedo, ¿no? Y llego a decirle como... Ese... 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 De fondo sigue, ¿no? Ah... 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 Pero él escucha a mi ese. Y me dice... ¿Qué? O sea... ¿Cómo funciona la cabeza de mi hermano? O sea, dame tu celular, yo te grabo. Ese... 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 Arriba... Ese... Y como... Yo convido con mi hermano... O sea, cuando tengo la posibilidad de... De... De concretar, ¿no? Como que no me queda otra... Que era un telo. ¿Son tiratelos? ¡Sí! Buenísimo. A mí me llama mucho la atención el momento de la recepción, ¿no? El chabón que te atiende. ¿Vieron que la mayoría de las veces como que te atiende como muy mala onda? Así como que... Dale, dale, dale... Y yo creo que está bien, ¿no? Porque el chabón está laburando. Y vos vas a garchar. Como que hay que ponerse el jugular del prójimo, ¿no? El tipo vos tiene el peor laburo del mundo. Es insalubre eso. Está dentro de una garita. Viendo como la gente entra a garchar, a garchar, a garchar, a garchar, a garchar. Es feo. Yo si laburaría eso, estaría atado con una cadena, ¿entendés? Que va así. Te pido una habitación. No, no, tengo. Y no coge nadie. Tomatela, 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 tomatela. Dale, dale. Tirando tiros, ¿viste? Y también me llama otra cosa la atención de los... ¿Vieron que las paredes de los tiros como que... Son como vidriadas, ¿no? Todo vidrio, vidrio. Al acudir con esto que... Yo estaba hace poco con mi novia, ¿no? Estábamos entero. Y habíamos terminado el primer round. ¿Sí? Entonces fui a hacer lo que corresponde, ¿no? Como a lavarme el pito al baño. Como a higienizar el soldado Ryan, ¿no? Digamos. Yo lo puse así. Y... Habíamos fumado, lo habíamos pasado bien. Y vieron que cuando uno fuma como que siente mucho más las cosas. Como que tiene más sensación de las cosas. Como... ¿No? Como que... O sea, yo saqué el pito para lavármelo así, ¿no? Como... Yo sé que es muy linda esta imagen. Eh... Yo no me hago cargo de la terapia de los chicos, no. No... Y como que saqué... Prendí el agua, ¿viste? Y empecé a sentir el agua. Como nunca antes, ¿entendés? Como... ¡Qué buen agua! Como que me estaba purificando el pito, ¿entendés? O sea, yo flasheo autismo de pito. Era como... Y yo imaginaba la pobre imagen de mi novia, ¿no? Virándome yo así... Gente, muchas gracias. Juan Pablo Coronetti es mi nombre. Te dejo con Rada de Vaz. Fuerte el aplauso. Gracias. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Gracias. Gracias.